Las monstruas ya no existen. La oscuridad ya no me asusta. Ahora siempre encuentro el camino. A mí ya no me da miedo estar sola. Cuando tu familia tiene Chevistar, está acompañada las 24 horas. Asistencia médica y mecánica, comunicación celular manos libres, localización, inmovilización y rastreo satelital. Chevistar nunca estará sola.